A ver, primero que todo un agradecimiento a Dios, a toda la junta directiva que me eligió para este periodo constitucional y lo primordial es generar una sostenibilidad para el departamento que es lo que hemos venido hablando con el señor gobernador Henry Gutiérrez y desde Corpo Caldas queremos hacer, digamos de Caldas, un territorio de inversión y para eso tenemos que trabajar con la sociedad, con las comunidades, con las juntas de asociación comunal con los empresarios, con todos los sectores y también, digamos, respetando la naturaleza que es lo más importante para generar la sostenibilidad del departamento de Caldas entonces vamos a generar, digamos, unos propósitos y lineamientos claros en relación al trabajo con la comunidad segundo, vamos a trabajar con los empresarios para traer más inversión y de parte de nosotros generar unos lineamientos claros para la autoridad ambiental hoy, digamos, la corporación tiene unas dificultades en relación a otorgar permisos y licencias en algunos asuntos internos que es lo que pensamos solucionar en este próximo trimestre que nos viene en el 2024 ¡Gracias!